El museo turco de Tokkapi Sin lugar a dudas se trata de la más singular pieza que alberga el fascinante museo turco de Tokkapi. Y sin embargo, pese a llevar 70 años allí, el vestigio original jamás ha sido expuesto al público. Estamos hablando del mítico mapa de Piri Reis, un plano que según quienes lo han estudiado tuvo que ser confeccionado por hombres capaces de volar. El problema es que posiblemente tiene miles de años de antigüedad. Fue descubierto en 1929, en noviembre de ese año para ser concretos. Apareció entre los tesoros olvidados del citado Museo de Estambul. Lo encontraron en el interior de un cofre junto a otros pergaminos enrollados. De acuerdo a lo que dice el mismo mapa, fue elaborado en el año 1513 por un almirante de la frota turca. Un excelente marino y un humanista internacional allá por los primeros años del siglo XVI. Se llamaba Piri Reis. Lo primero que llamó la atención de cartógrafos e historiadores es que en el mapa figuraban tierras que en el año de su supuesta confección no habían sido pisadas por el hombre. El norte de Canadá, el cono sur o la Antártida. El misterio es mayor, puesto que según Piri Reis dejó escrito, para confeccionarlo se basó en otros mapas ya existentes. Según él, dichos planos sirvieron de guía al propio Cristóbal Colón cuando salió rumbo hacia las Indias. En primer lugar, lo que ponía de manifiesto el mapa es que si Colón tuvo conocimiento de esas mismas fuentes, sabía muy bien dónde iba. Ya que en el mapa de Piri Reis, elaborado sobre piel de gacela, queda bien claro que al otro lado del Atlántico existía un nuevo continente. En 1956, el ingenio ático mapa llegó a manos del capitán de la Marina Norteamericana Arlington Mallery, un experto en cartografía antigua. Se dio cuenta de algo muy extraño. Representaba la parte alta del continente Antártico y otros accidentes orográficos polares, pero con una particularidad. En el mapa parecían desprovistos de hielo. Había más cosas que no coincidían con un planteamiento lógico. La parte occidental de Cuba aparece en el mapa formado por islotes. Además, los observadores se dieron cuenta de que América y la Antártida estaban unidas por una lengua de tierra. ¿Por qué? Enseguida lo contamos. Charles Hapgood, un profesor de historia de la ciencia, descubrió que algunos accidentes orográficos señalados en el mapa eran extraordinariamente precisos, tanto que su autor debería haber sobrevolado aquellas zonas. Pero había más. Las irregularidades antes citadas tenían un sentido. Mostraban la tierra tal y como era hace nada menos que 6.000 años, cuando la Antártida no estaba cubierta de hielo, cuando estaba unida con América y cuando parte de Cuba estaba hundida en el mar. Y hace 6.000 años no había florecido ninguna civilización. Entonces, ¿quién fue el responsable de la confección de aquel mapa? ¿Quién supo cómo era la tierra entonces? El enigma de Piri Reis es de gigantescas proporciones y hasta el día de hoy permanece sin resolverse.